muy buena gente qué tal cómo andan yo estoy acá tratando de arreglar un par de problemas con la computadora porque tengo problemas con la placa madre con la placa vídeo nueva con el procesador que es una cagada y nada seguramente no notan que si llega a notar que me escucho un poco raro o sea la voz con una calidad bastante inferior a lo normal es porque esta placa madre tiene una placa de sonido justamente que es malísima y nada anda muy mal todo y no sé qué onda con mis auriculares y la única solución que me dieron es que me compre auriculares nuevo y nada eso pero dejando eso de lado lo importante de este vídeo es que le venía a comunicar que el 2 de enero de 2017 ahora dentro de pocos días va a ocurrir un evento a gran escala se podría decir en el que somos más de 45 youtubers y streamers y jugadores profesionales en la que vamos a estar todos juntos jugando por 24 horas en un stream benéfico también va a tener un sorteo de una pc gamer y hay un montón pero un montón de youtubers desde los más conocidos hasta no sé hasta los menos conocidos como yo van a estar hay no en neve de surrender morrocrux dama g rv master el pastor timo lolreve un montón de gente va a ver se va a estar buenísimo se va a reponer ese evento va a empezar a las 18 horas o sea las 6 de la tarde de españa a las 2 de la tarde de argentina y chile a la 1 de la tarde de venezuela 12 horas de colombia y perú y a las 11 horas de méxico 11 la mañana de méxico sería en el evento ahora le voy a poner un trailer en el que aparecen varios youtubers de los que van a estar ahí presentes en el evento y somos un montón ya les dije que somos un montón pero no vamos a aparecer todos por cuestión lógica de que no entramos sería un evento un evento que sería un vídeo muy largo pero nada o sea ya sé que muchos estaban esperando que se muestre mi cara acá pero pregunté y me dije le pregunté es necesario que muestre mi cara bueno listo ya está no muestra mi cara los que la vieron en facebook tuvieron suerte y ya está nada chicos espero que estén ahí el 2 de enero junto a mí y todos los restos youtubers que la vamos a pasar muy bien va a ser un cago de risa estoy seguro y nada chicos espero su apoyo nos vemos un saludo muy grande y les dejo con el tráiler adiós y 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos!